Yo lo que estoy pidiendo es que se haga justicia por mi hija. Quiero que a mi hija lo libere. Mi hija está implicada en algo que no cometió. Es el clamor de la madre de una joven quien purga condena por el delito de extorsión. Según Elizabeth Vázquez Mides, su hija Lisbeth Ruiz Vázquez le cedió su número de cuenta a un sujeto identificado como Eder Alexis Guarnizoyos, un interno del penal El Milagro, sin presagiar que era para un cobro extorsivo. El favor ahora le ha conllevado a ser recluida por 11 años en el penal de mujeres El Milagro. Su hija le prestó el número de cuenta a un sujeto que purga condena. Que su amigo ya está en el penal. Porque se confió de ella en darles el número de cuenta a alguien que ya es procesado por la justicia. Mi hija ha sido muy confiada de darle a este señor, pero nunca pensó que le iba a hacer esto, ni nunca le dijo que iba a extorsionar, sino mi hija nunca le hubiera prestado la cuenta a este señor. A sus dos años de buscar justicia, según la madre de familia, sus intentos siguen siendo en vano, pues su apelación y pedido de intervención del órgano de control de magistrados no ha prosperado. Se ha hecho una queja ante la OUMA, pero no ha prosperado, ¿no? No ha prosperado, no quieren contestar, ya se les ha notificado y no quieren contestar. Nosotros pidemos que se haga justicia y que tiene que salir mi hija de ahí, no puede estar más tiempo, mi hija. Los compinchas de Eder Guarnés, Iván Villalobos Alba y César Augusto León fueron detenidos tras una intervención policial. El segundo fue liberado, sin embargo, Guarnés no ha sido procesado. La mujer sentenciada por extorsión tiene un hijo de seis años, quien vive bajo la custodia de su abuela, quien jura inocencia de su hija.